Si bien esta noticia la recibimos con alborosos los costeños, que esto no termine siendo una trampa posteriormente de que terminemos pagando las deudas del Tricaribe y mañana regresemos la empresa a los señores de GAN Natural Fenosa. Esta liquidación debe llegar hasta las últimas consecuencias e incluso GAN Natural Fenosa, que es una multinacional que tiene muchas inversiones en Colombia, debe pagar hasta el último peso de sus deudas incluso la inversión que está haciendo el gobierno nacional hoy a través de la super servicio después de la intervención.